A todos, bienvenidos al canal. Vamos a ver las próximas ofertas, en este caso para el 8 de junio de 2023. Lidl ya tiene publicado lo que son los catálogos, tanto de alimentación como de bazar. No tenemos ParSite, salvo lo que tenemos en web. No te olvides que dentro de la descripción tenéis más información al dar desplegar y tenemos el canal nuevo de herramientas ParSite. Recuerda comprobar el catálogo de la tienda habitual, que hasta el 6 de junio tenemos el código de envío gratis a partir de 79 euros. Y vamos a ver una de las secciones, vamos a tener el jueves y el lunes distintas secciones y entre las que vamos a ver es la sección de gafas, artículos de bicicleta. No es que haya mucho en tienda, comprobar el catálogo y tenemos las gafas deportivas de cristales intercambiables, tres pares de cristales ahumados, tenemos de color naranja, reflectantes, que nos costaría unos 6 euros. La sección de bici hace ya tiempo que no salen artículos de esta sección y ahora para la primavera-verano puede ser que necesites un set de herramientas también para bicicleta. Este set está formado por 20 piezas y cuesta unos 30 euros para reparar las bicis y mantenerlas en buen estado. En el caso de que compres este artículo incluye la llave de cadena, la de cazoletas, la de pedal, la hexagonal, el soporte para accesorio o llaves, 6 llaves hexagonales, 3 palancas de cubierta, una llave de radio, el extractor de bielas, la llave de punta de estrella, una extractora de cassettes, la de cabeza de estrella y el maletín que estáis viendo. Pues de todo esto, por unos 30 euros, puede ser que sea una idea interesante para regalar. Y luego para aquellos que andéis detrás de mochilas, pues Lidl nos va a llevar este 8 de junio, pues esta de color azul, la de color granate, también encontramos una de color negro y cuesta unos 20 euros. Acolchado ergonómico en la parte trasera, las correas se pueden regular para mayor comodidad y en el caso de que compres esta mochila, ojo que hay otras a unos 18 euros en la web, hay tres colores, bueno, un azul es lila, no granate y un negro. Carga máxima 5 kilos, pesa 685 gramos, tiene cremallera de alta calidad, hasta resistente, bolsillos laterales, parte trasera cómoda, como os he comentado, y esta cuesta unos 20 euros, pero en la web hay otros modelos también, no solamente la que van a llevar a tienda. Cientas detrás de maillot de ciclismo, pues tenemos este maillot de detalles reflectantes, las tallas van de la AM al XL y cuestan unos 10 euros. Tres prácticos bolsillos traseros, ha salido esta sección el día jueves, día 1, ya mes de junio, y lo puedes comprar antes en web y luego tenemos soporte de taller para bicicletas, este soporte si andas detrás tienes que ir a tienda y recordad que en el canal, si no se me olvidas lo dejaré linkeado en la descripción o en comentarios, vuelve el soporte de taller para bicicletas, cuesta unos 35 euros, peso soportado máximo 30 kilos, 360 grados, y en este caso si está en el catálogo tienes que ir a tu tienda. En web, como veis, no se puede comprar, y sucede lo mismo. Los cascos de ciclismo, ahora al finalizar veréis uno de los catálogos de esta sección de Península para el día 8, aunque el día 8 hay más artículos que veremos próximamente en otro vídeo. Casco de ciclismo, tres modelos, cuesta unos 17 euros para un trasero desmontable, con tres niveles de iluminación, pues estos cascos los van a llevar a tienda, y luego también a tienda van a llevar distintos modelos de sillines, que fijaros, costaba, nos dice 35 euros, el memory, el anatómico, y el de ventilación, 10 euros nos lo llevan, y costaba unos 35 euros. Y de la sección de bicicleta, no es que haya mucho más para este 8 de junio, aunque recordad que en la web de Lidl España, pues siempre hay mucho más, fijaros, hay hasta bicicletas de montaña, de City y de Trekking, que cuestan unos 300 euros, también puedes comprar online lo que es el inflador de pie, y estos son los artículos de la sesión de bici, que te espera para el jueves, no te olvides compartir esta información, para que te llegue a más gente, y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!